¡Suscríbete al canal! Y vamos a ir cerca del parque de Londres Que no sé qué va a ser exactamente eso del parque Pero vamos a ver ya de allá Puso una zona que no tenemos descubierta Tenemos que volar un poquito hacia allí Mira, aprovechamos para ver todos estos edificios ¿Qué son? ¿Qué es esta gente? A ver No, demasiado lejos Ya no puedo ver lo que era, pero... ¿Qué es lo que he pasado yo? Puesto de devotos ¿Son devotos? Pero son devotos cuen Claro, que como todavía no conocen la verdad Son agresivos Hostias ¡Qué rayada, ¿no? Ovenita aquí cercana Vale, descubierta la overa Ha habido una overa también Ahí enfrente Voy a pasar cerca a ver si la descubrimos Descubierta esta overa también Vale, pues... Estamos, estamos para seguir Me he saltado al puesto ese Pero vamos, que no hay mucho que ver ahí Voy aquí a ruinas de reliquia Guarda la temibles Un momento pasando de eso Esta estructura Esto parece algo importante Venimos a la playa Pero de la playa Habrá que ir a algún sitio No sé si por aquí Por los a la temibles Si por esto Que parece algo importante Ahora Ahora iré moviendo A ver si ahí Qué carita tiene Está aquí rayada, ¿eh? Mirando al horizonte Otra torre ahí delante, por cierto Cuesta creer que esto vaya a acabar Ya no me he sentido Muy cómoda diciéndote todo eso Pero has sido sincera Porque yo no he sido Sincera contigo Esas pinturas que vimos En el edificio de Londra Reconocí su estilo Las pintó mi hermana Es una De ellos De sus Seguidores Pero eso ya lo ha dado por hechos No era ningún secreto O me lo quería ocultar A mí Se ha ido La he perdido Y también siento que he perdido a mi tribu Y ahora me dices que se acaba el mundo ¿Qué hago yo con todo eso? Seika ¿Qué sentido tiene? Seika, entiendo perfectamente por qué no me has contado eso No pasa nada Pero tu hermana Y tu pueblo Son parte de ti Nada cambiará eso Así que lucha por ellos Para salvarlos de Londra Y puede que también para salvarlos de sí mismos Eres así Es parte de lo que te hace Grande No vas a hacerlo sola ¿Vale? Prometo que te ayudaré ¿Vale? Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí ahora, eh? Busquemos un modo de llegar a esa península Hay mucha corriente para nadar Sí Y si vamos volando o con el esquífe nos derribarán Lo he pensado Hay una máquina que vuela y bucea bajo la superficie La hidroala Dijiste que las torres Habían derribado varias Sí Pero con una de esas Puede que nos vaya mejor Mediremos las inmersiones Para evitar los ataques de la torre ¿Tu lanza puede domar una? Pues que yo sepa, no Al menos aún no Vamos a necesitar encontrar un caldero ¿Conseguirás una? Ha habido avistamientos desde que cayó la primera torre Preguntaré en el asentamiento Avisa si encuentras una pista Mientras me centraré en el sabotaje Reconozco que el viajecito no me apetece mucho Vale, sí, pero yo lanzo aquí la pregunta ¿Habrá que encontrar un caldero, no? ¿O qué? ¿O qué? Ambas máquinas comparten gran parte del código Tal vez podamos crear una actualización del software en el terminal de fabricación Pero necesitaré datos del regulador de lastre de una hidroala y una membrana de ala intacta Voy Gaia y yo lo iremos preparando todo mientras Ve con cuidado Seika dijo que había hidroalas cerca de Costa Funesta La torre zenith que destruimos las hizo caer del cielo Así que bucearé en busca de piezas Vale Tenemos que ir, ¿ah? Vale, esto es cerca del asentamiento Voy a hacer un viaje rápido ¿Hay alguna hoguera por aquí? Sí, ¿no? Allí enfrente hay una hoguera Vamos a mirar un momento esa hoguera Vamos a viajar desde aquí para no gastar las mochilas Vale, por aquí Pues vamos a ir al asentamiento, ¿no? Parece que es lo más cercano Sí, porque este refugio no puedo Pues al asentamiento directamente Y desde ahí A volar Voy a aprovechar si el banco de trabajo no queda muy lejos Bueno, si se queda lejos no da igual Vamos a echar Un vistazo a ese banco de trabajo Para mejorar lo que podamos Está arriba, ¿no? Creo que sí Pum, no da vuelta a quedar ¿Por dónde subo? Vale Vamos a ver lo de... Bueno, este señor está aquí A ver, ¿qué me vende? Nada nuevo, ¿no? Siempre me sale ahí como para interactuar con él Pero nunca me vende nada nuevo Me falta solo uno de filo brillante Para poder mejorar Para poder comprar, perdón Uno de... Uno de estas armas No sé si voy a comprarla, ¿eh? Porque el filo brillante también se puede usar para mejorar Uf, no sé, no sé No sé, no sé Oye, lo nuevo es que tenemos El espectro no mejora, ¿o qué? Pues no lo veo yo por aquí, ¿eh? A ver, tenemos aquí el lanzapicas ¿Qué le pasa al lanzapicas? ¿Qué le falta? Nervio de la temible Corazón de aceptador alfa Circulador de desgarramarías ¿Puedo mejorar algo? ¿No puedo mejorar nada? Joder, tío, ¿no puedo mejorar nada? Eh, nada de lo que me interesa Esto sí ¿Esto qué es? Esto es el traje Ehm... Venga Vale La última mejora no voy a poder hacerla Todavía La última necesito un corazón de reptívoro alfa Bueno Pues ahí se nos queda eso ¿Y la bolsa? Hay algo que puedo mejorar de aquí Pero no sé el qué Esta que es La mochila de guantelete de espectro Ah Vale, puedo mejorar una mochila Que acabo de desbloquear Voy a hacerlo Uno mejora Ya la segunda no Porque necesito corazón de panza bilis Alfa Pues créame Créame una tarea Anda Créame una tarea de esto Y ya estaría Y para esto Supongo que tenemos marcadas ya también las tareas Sí Esto, bueno Pues es cuestión de ponerse un día A recoger A reventar máquinas Y A conseguir todo lo que falta Como no lo vamos a hacer ahora Marca con la principal Y para allá que nos vamos Un trono puede entrar aquí Bueno, por eso es que estoy al aire libre No vamos a poder entrar aquí ¿Qué pasa? Se va a asustar la gente por haber Cambiado la sol ¿Qué es pelícano? Pobre pelícano, eh ¿Qué habrá hecho? Buen sitio para buscar piezas de hidroalab Sí A ver si me recogerá la sol Oye, ¿qué pasa, crack? ¿No, no, no? Venga, anda Aquí hay algo, ¿no? Ya, 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 ya lo veo Vale Vale, hay muchos chascafauces Pero aquí hay que moverse Vale, estamos a lo que es Pero Voy a registrarlo Es un alijo Vale, pero lo que estamos buscando es Hidroalab Hay que buscar Hay que buscar un Mira Aquí, ¿no? Estos son hidroalab Cuidadito Cuidadito Hostias Cuidadito, cuidadito con los chascafauces, eh ¿Y este qué? ¿Tú tienes membrana de ala? No Esto No, esto no es Uf, estaba a punto de verme Me voy, me voy, me voy Pues ese está ahí Vigilando O vigilando, eh Espérate a ver Cómo he metido yo ahí Uf Que me ha dejado del ¿Dónde hay un alabarista? No, no he visto al alabarista, eh Vale, el trocito de filo brillante este es muy interesante ¿Esto qué es, tío? ¿Otra vez algas medicinales? A ver, ¿dónde hay un alabarista? A ver, ahí está Ah, ¿solo tiene un disparo? Va, no jodas Me queda corto, eh Solo un disparo Pensaba que iba a poder cargarme todos Hola No había visto yo este Oye, busco otra hidroala Yo me escondo Yo me estoy haciendo el tonto Por aquí, ¿no? ¿No me voy a dejar marcar a este pez? No Yo voy a intentar marcarlo A ver si era uno de los peces que necesitaba Para Para mejorar las cosas Vale Pues mira No voy a necesitar ningún caldero Necesito un banco de trabajo Para aplicarla Bueno, yo me voy a mover un poquito por aquí Que había una hoguera Había, ya hay Y vamos a usar la hoguera Uy, hay una misión secundaria Yo no me voy a hacer secundaria Vamos a movernos hasta aquí Yo no me voy a hacer secundaria Pues no sé si meternos, eh Mira, vamos a hacer el sabotaje de la hidroala Que eso entiendo que no es No, no, no es avance A ver, sí es avance la historia Pero no tengo bien amigos Pues sí, tiene nada Eso simplemente Verlo y ya está Vamos a hacer eso Y luego Luego vemos la misión secundaria Prefiero hacer las misiones secundarias En cuanto sale Que esperar Tipo A ver Esto Debo ir a la parte de arriba Quería saltar, tío Quería ver si había sitio para enganchar No había nada para enganchar ahí Me he quedado todo a la vuelta Me he quedado todo a la vuelta Cada vez que queremos ir al banco de trabajo Hola ¿Qué? Objeto de misión Sabotaje de hidroala Vale Me está dejando claro que Si quieres hacer cualquier otra cosa Hazla ahora Y yo La voy a hacer ahora La que puede liar Pablo Londra Con el cohete radiactivo este Hola Tú y yo nos conocemos Otosu Bien hecho Piric Otro de los matones De Walter Piric A ver En Lan este ¿Qué pasó? Oh Oh Creo que para él Walter lo era Prácticamente todo Sustento Comodidad Salvación Una ilusión Fue alguien real Un tiempo ¿Qué pasó después de irnos? Después de que me fuera Del búnker de Londra ¿Qué pasó? El campamento fue un caos Mataste a Zed El único que tenía contacto Con Walter Y cuando Brenic nos dijo Que Walter había terminado Con nosotros Supimos qué hacer Algunos Fuimos a los botes Pensando que la opción Era regresar aquí Entonces llegaron Piric y sus matones Y rodearon a la gente Lo primero que hicieron Fue Coger a Lan Ah Vaya Puntería Vale Es decir Que vamos a tener que liberar Un puesto ¿No? ¿Dónde viste Alan? En la costa Al sur del búnker Yo me subí Al último bote Piric y sus hombres Nos atacaron Pero huimos A saber Lo que le habrán hecho Alan Por favor Encuéntralo Haré lo que pueda Vale Y eso secundaria A su paso Los antiguos seguidores De Londra Han vuelto a Costa Funesta Pero algunos se quedaron Por el camino Como Lan El amigo de Otosu Necesita quedarlo Y lo encuentre Pues vamos ¿Dónde es? Eh Espérate Hay alguna hoguera Por aquí ¿No? Mira Paso Me gasto Lo que tenga que gastar Del saco Vamos a la costa A ver Que 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 ha hecho Esta gente Aquí hay uno Un poco muerto A ver Suministros ¿Y esto? Pergamino Desde el aire Busca los dientes Del mar Por la zona Ha dicho algo De los dientes Del mar Los dientes Del mar No tengo ni idea De a qué nos referimos Ah Espérate Que me pone aquí A 700 pasos Y yo buscando aquí ¿Sabes? Pero ¿Me estás poniendo Una ubicación? Ah Sí, sí Sí, sí Tengo que ir ahí Estos dientes Del mar Estoy pensando Cómo Tienen que ser Las islas Para que No sé Nada Dientes Vamos a ir al punto Y Buscamos Oh no, oh no Vamos a darle a la sol Un máquina Un crack Confiera Tengo que buscar La enorme Sierpe De acero Bueno, si me marcas el punto Pues voy Más fácil Más fácil esto Que buscarlo Vale Ya estoy en zona Supuestamente Sí Busca el cambiamento De Piric De primeras voy a bajar Porque aquí estoy viendo No sé si soy yo Pero La puerta está cerrada ¿Será a causa De la tormenta? ¿Qué pasa aquí? No sé Pero estaba viendo Esas puertas así Pensaba que iba a poder entrar Hostias Pues cuando me he querido alejar Ya me he llevado el chispazo He visto eso Y a mi día que me acercaba Me he empezado a librar el mando Y he dicho Vale, vale Me voy Pero cuando me he querido ir No, no No ha bajado tiempo Ha sido demasiado rápido A ver Busca el cambiamento El cambiamento no salió El cambiamento de instantes ¿No? ¿Maginas? El cambiamento de instantes Está bastante lejos No, creo yo Que no tengan tantas vueltas Hasta entonces Vaya Aquí ponen que hay una hoguera Vale, hoguera descubierta Eso es lo que yo quería Para tener el viaje rápido Asegurado Buscaré a Alan A juzgar por la nota No creo que me reciban bien Este es el guardián Vale, campamento Vale, campamento Chicos Supongo que la cosa sería aquí ¿Eh? ¿Este? Yo no sé cómo ese señor No me ha visto He ido, creo que por el alzor ¿Eh? ¿No me ha visto? ¿Quién me ha visto? No me ha visto a nadie No me ha visto al alzor Hostios ¿Eso es un espectro? Tiene un espectro Sin duda Es gente de onda Voy a quedarme por aquí Escondido ¿Vale? Voy a hacer la de la ratilla ¿Por qué es que a mí verme? Pues no he visto a nadie ¿Has usado el espectro por encima? ¿Has usado dos veces por encima? Vale, ahora se me ha visto el espectro Vale, esto que he tirado Solo vale para el espectro, ¿no? El espectro hay que cargárselo Esto no puede Estar aquí dando vueltas Vale Hielo, 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 hielo ¿Pero dónde va este? Dios Vale Voy a caer Sí Ha activado como diablo, ¿eh? ¡Mierda! Tío, tenía un ataque cargado Y justo me ha dado Ven, 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 ven Venga, muerto Venga, activa otra vez Modo, modo diablo, ¿eh? Que te espero aquí ¿Eso es mi alasol? Es que el alasol Se tendría que haber ido ya ¿Qué hace que no se va? ¿Me quieres ir, hijo? Eh, no, 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 no puedo Es que no puedo decirle que se vaya No hay una orden para decirle Vete Bueno, que sigan atacándole Yo me voy a ir colando por aquí Vale 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 Sale como si me estuviesen viendo No me está viendo nadie Vale 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 Vamos a ver si marcamos por aquí A los que haya Sí, sé que hay que liberar a los prisioneros ya Me imagino Vamos a movernos de aquí No, devoledor, no Márcame al señor este Vamos a ir lentamente No hay muchos guardias tampoco, ¿no? Voy a hacerlo A ver este Hola Adiós Aquí hay un demoledor Al que... No, no me deja coger el arma Que me queda Uno aquí Otro allí Ah, pasando, pasando Eso está hecho El mayor problema aquí podría ser el espectro Mira Acabo de sacar a esta gente aquí para que combata por mí Mira que veo ¿Qué os parece? Jugamos, ¿verdad? El alasor se lo vamos a mentirar, tío A ver, ¿a qué eres débil tú? Hola Este que ha salido a pelear Estaba conmigo Este traje liberado No te puedo pensar Estaba ahí arriba Ya está, ya está, ya está Queda uno Queda uno Estaba por aquí Pero no sé dónde se ha metido Mira No, no, no No quería volver a saltar a... Joder, no quería volver a saltar aquí a este Venga Venga Venga, tú Lo siento mucho por ti, ¿eh? Vas a ponerme en llamas Es que ni te voy a disparar Vale Creo que hemos tardado más de lo necesario Porque si es así Te ayudaré Él mató a mi amigo Por el camino ¿Qué pasó? No era Lan, ¿verdad? No Artor Se resistió cuando nos apresó Piric y ese animal Le dio un escaneo Se supone que todos Formaríamos parte del nuevo Y hermoso mundo de Walter Qué patraña Tú dame la oportunidad Y pondré a Piric bajo tierra Espera Espera ¿Han liberado a los prisioneros? Solo a los de aquí Hay más bajo tierra Con Piric Puede que Lan también esté allí Si es lo que buscas Venga Yo te cubro Vale Hay que entrar en las ruinas Uf Esto No sé si va a alargarse Tiene pinta de que va a alargarse Tiene pinta de que va a alargarse Y de que si va a alargarse Lo voy a dejar aquí Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Música 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 Música